Música Me viste a nuestra habitación cuando estaba mi hijo Música Le gustaba hacer, fue jugar la pelota a la tarde, siempre participaba los amigos, a la tarde jugaba con la pelota Y cuando estaba jugando siempre sacaba agua fresca y llevaba a los compañeros Música A veces a la noche me agarra llorando por mi hijo Ymer Flores ayudaba a su familia y cursaba el cuarto grado Pero como a la mayoría de los chicos de 12 años, lo que más le gustaba era jugar a la pelota Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Esta noche, sin embargo, la atracción especial, irresistible, era la fiesta del río en el camping Música Y bueno, salieron juntitos con los otros chicos de esa edad de 13, 14 años El compañero de Ymer, dice que a las 12 de la noche se desapareció Ymer, de los compañeros Entonces los compañeritos se fueron a buscar Ymer En todas las vueltas previas se fueron a buscar y no se encuentran Y bueno, lamentablemente sucedió que Ymer se encontró muerto el sábado de la mañana Ahí está el cuerpo de Ymer Sí, boca abajo estaba acá, acá estaba el cuerpo Totalmente golpeado, golpeado Y acá la oreja, le sacaron un poco la oreja Y acá hay una... eso ya se quebró de este lado, ahí acá Y el palo, tenemos... tenemos los palos, viste, ya llevamos la fiscalía al número uno ¿Había palos cerca? Había un poste de vara de... 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 de 4 pulgadas, sí Y cuando encontró el cuerpo, entonces la policía trajo hasta la comisaría ¿Y ustedes también vinieron? Sí, nosotros vinimos y vinieron los hermanos del barrio ¿Cuántas personas había acá en este lugar? Y acá vinieron como 300 personas al... el mismo día del sábado Estaba ardiente el... el... el clima en ese momento Y querían... hacer todo... como destrozar la comisaría Esas cosas estaban muy... muy... muy ardientes La... 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 la gente estaban... muy molestas Por el crimen detuvieron a Saturnino Franco Un poblador criollo, con fama de pendenciero Y la remera de Saturnino Franco, ¿dónde la vieron? Sí, bueno, ahí... ahí mismo... donde está el cuerpo nomás Ahí estaba la remera con la que habían visto a Franco la noche anterior Sí, así... sí... todos los chicos conocieron la remera La prueba principal es una remera encontrada al lado del cadáver También arrestaron a dos hermanos de Franco Entre los tres suman casi 40 denuncias por hechos violentos en la zona Y justamente pedían justicia porque era la séptima vez que se repetía este caso de asesinato Justamente a nuestro pueblo, a jóvenes de nuestro pueblo El asesinato de Imer causó tanta indignación Que el gobernador Jorge Capitanich tuvo que dar una respuesta Siempre se presta a determinado tipo de maniobras En las redes sociales tratando de asociar al Estado con un crimen de esta naturaleza Cuando, en definitiva, de acuerdo a la información suministrada Ha sido un acto de vandalismo Que requiere el esclarecimiento correspondiente Y el eventual homicida ha sido oportunamente detenido El gobernador recibió a los padres de Imer Y la provincia se constituyó en querellante Los compidieron el esclarecimiento De los otros seis asesinatos no investigados Que consideran crímenes de odio Somos como un centro en la mira De toda la población blanca Criollo, entre comillas, ¿no? ¿Qué les hacen? Agresiones verbales, así es, insultos Muchas veces amenazas ¿Qué les pueden decir, por ejemplo? Mira, indio de mierda ¿Qué es lo que haces acá? Sin embargo, esta es nuestra tierra Acá, esta es nuestra tierra Lorenzo Hefner, el intendente Sostiene que el crimen no está originado en el odio racial Es un caso netamente policial Hay que tener en cuenta también Que la municipalidad tiene una ordenanza Donde prohíbe Andar los chicos, los menores Después de la once de la noche Pero justamente organizaba la municipalidad Un festival ese día, esa noche Sí, pero todos los años es habitual Ese festival, es tradicional A mí me duele que un chico Lo asesinen de esa manera Creo que lo pegaron muy feo Es un... A nadie le cayó bien acá en el pueblo Pero es un caso netamente policial Pero también es bueno saber que Hay otros asesinatos también Que... Y no hay tanta noticia Hay... Ocurren cosas en todos lados En todo el país Es un hecho más La fiesta del río siguió Se sortearon motos Una lancha Y una 4x4 Y se coronó a la reina Todo en el mismo lugar Donde Ymer había sido asesinado horas antes Quizás Después de todo Solo se trataba de un com Pero nosotros no vamos a No vamos a estar tranquilos Hasta que Hasta que haya justicia ¡Suscríbete al canal!